Se trata de Alexander Martínez, quien recibe atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paúl, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. A consecuencia de las heridas, le causó un hombre solo identificado como cunino, en un hecho ocurrido en un centro de diversión en el municipio de Pimentel. Me entraba a puñalar con la película, se le capricha a San Felipe, a él se llama Pumino, que a él le gusta que estáis peleando, cuando bebe le gusta pelea a él. No, ellos eran sus amigos, eran amigos, y ahí estaba mandando un loco para que me dieran, ellos dos.